Amén. 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 Muchos protestantes y católicos usan el evento de la transfiguración donde apareció Cristo junto con Moisés y Elías hablando en una conversación. Amén. Algunos protestantes y católicos sostienen de que Moisés era un muerto que se le apareció a Cristo o sea el alma desencarnada y usan ese acontecimiento para sostener de que el alma es inmortal y que los muertos siguen viviendo en otra esfera y usan ese acontecimiento que encontramos en Mateo 17. Así que vamos a demostrar bíblicamente que eso es erróneo. Moisés aunque murió la Biblia dice que Cristo lo resucitó. En ese sentido Moisés y Cristo tienen un profundo paralelo. Moisés es un tipo, un símbolo de Cristo. Quiero que usemos como base Génesis 3.15. Génesis 3.15 hermanos se le conoce como el proto evangelio. En Génesis 3.15 tenemos la Biblia compactada. Aquí se presenta el conflicto entre el bien y el mal y cómo se va a desatar y cómo terminará. Se menciona una enemistad entre dos simientes. Génesis 3.15 dice En el hebreo que está escribiendo Moisés aquí. La palabra para simiente es cera. Se puede traducir como semilla, prole, simiente, semilla o esperma. Eso lo dice el diccionario Estrón. Es interesante que en el hebreo se presenta que quien aplastará la cabeza a la serpiente es un varón porque en el hebreo dice él te pisará la cabeza. Pueden corroborar eso en un interlineal griego y hebreo. Les recomiendo el Weskor y Hors. Es interesante que Génesis 3.15 presenta el conflicto entre dos simientes. La simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Vamos a ver hermanos que este conflicto entre el bien y el mal, entre estas dos simientes, se desata y se desenlaza en toda la Biblia terminando con Apocalipsis. Dos simientes, dos grupos en conflicto en todas las escrituras. ¿Por qué razón? Satanás cuando escuchó estas palabras sabía perfectamente bien de que un varón, un masculino, le iba a aplastar la cabeza, sinónimo de ser aniquilado. Y Satanás sabía de que un varón iba a venir y de esta manera Satanás se mantuvo a la expectativa para ver cuándo, a qué hora y en qué momento aparecería este hijo varón. El catolicismo romano, inclusive algunos católicos sostienen, de que quien iba a aplastar la cabeza a la serpiente era la mujer, porque ellos dicen que aquí la mujer es María. La idolatría es tan grande del sistema católico romano de que le atribuyen a María un atributo de que solamente le pertenece a Cristo. Quien le aplasta la cabeza a la serpiente no es la mujer, sino la simiente de la mujer, que en el hebreo es Él te aplastará la cabeza. Pueden buscar eso en otras versiones de la Biblia y traducen el texto correctamente. Él te aplastará la cabeza, o sea, la simiente de la mujer o la semilla de la mujer es un varón, un masculino que le iba a aplastar la cabeza. Satanás estaba a la expectativa para ver cuándo vendría esa simiente. Por eso es que Satanás a través de Caín mató a Abel, porque Abel, Satanás creía de que Abel iba a ser la simiente. O sea, Satanás mataba a cada hijo varón que se aparecía y usaba a la simiente de Satanás, a la simiente de la serpiente, que en este caso era Caín. O sea, la simiente de Satanás representa a todos los impíos enemigos de la ley de Dios. En este caso, en la historia de Caín y Abel, vemos cómo Caín está matando a Abel, porque Satanás creía de que Abel iba a ser la simiente, de que le iba a aplastar la cabeza. Entonces dijo el diablo, bueno, lo voy a aniquilar antes de que me haga daño a él. Y así, sucesivamente, el diablo estaba pendiente de todos los hijos varones que nacían desde este momento, porque él sabía perfectamente bien de que un varón le iba a aplastar la cabeza. Todo el bosquejo bíblico debe de entenderse desde esta perspectiva. Los hermanos de José venden a José, porque Satanás está buscando la forma como aniquilar a la simiente santa de donde vendría el Mesías. Esaú persigue a Jacob para matarlo, porque Satanás sabía de que del linaje santo de Jacob iba a venir el Mesías. Todas las historias de la Biblia, todos los versículos de la Biblia, todas las historias, parábolas, profecías, deben de entenderse a la luz de este bosquejo profético de Génesis 3.15. Un conflicto entre el bien y el mal, entre dos simientes, dos grupos, que al final de la historia se desatarán en un gran armagedón, según como dice Apocalipsis. Basándonos en esto, hermanos, vamos a ver la siguiente historia. ¿Cómo Satanás quiere corromper la simiente santa, destruir la simiente santa, que en este caso es Moisés, para que así corromper el linaje santo de la mujer, la simiente de la mujer, y así no poder venir el Mesías? Porque el Mesías no puede venir de una simiente corrompida, tiene que venir de una simiente santa. En este caso, vamos a ver la historia de Moisés. La historia de Moisés y su vida y su ministerio refleja en tipos y símbolos lo que Cristo hace para salvar al pecador de la garra de Satanás. Vamos a ver en esta historia que hay un paralelo sorprendente entre Moisés, que en este caso es la simiente, la mujer, y entre Cristo. Un paralelo sorprendente. Y vamos a ver algunos puntos para que veamos al final cómo todo cuadra con Cristo. Moisés es un tipo de Cristo, es un símbolo de Cristo. Todo cuadra perfectamente bien. Bien, iniciemos. Según la Biblia, Moisés nació de una mujer. Recuerden que en Génesis 3.15 dice que de la mujer iba a nacer una simiente. Vemos cómo lo literal, al final vamos a ver cómo se transforma en la realidad. Lo literal, lo simbólico y tipológico tiene una realidad en Cristo. Dice Éxodo 6.20 de que Moisés nació de una mujer. Esta mujer se llamaba Jocabed. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Arón y a Moisés. O sea que la madre de Moisés se llamaba Jocabed y su padre se llamaba Amram. Dice que la cual dio a luz a Arón y a Moisés y los años de la vida de Amram fueron 137 años. O sea que Moisés nace de una mujer. En la historia de Moisés se ve a una mujer, su madre, Jocabed. Es interesante, pero es interesante que la Biblia dice que Faraón, usado por Satanás, dio un decreto para matar a todos los niños en Egipto. ¿Cuál es el contexto de estos versículos que vamos a leer? Faraón sabía perfectamente bien de que Dios estaba bendiciendo a Israel en Egipto. Israel se estaba multiplicando y estaba creciendo en gran número. Las mujeres estaban dando a luz a los hijos. Entonces Faraón temía de que Israel fuese a convertirse en un ejército muy numeroso, más grande que los egipcios. Y así derrotarlos y ser libres. Entonces Faraón lo que hizo es para detener que el ejército de Israel se proliferara o creciera de un decreto de matar a todos los hijos varones. Noten, no fueron las hembran, solo los hijos que nacieran varonen. Noten, recuérdense en Génesis 3.15, no se olviden. Porque el diablo sabía de que quien le iba a patar la cabeza era un hijo varón. Noten, noten como dice Éxodo capítulo 1 versículo 16 al 22 dice Cuando asistáis a los hebreos en sus partos, esto lo está diciendo Faraón a las parteras, y veas el sexo, si es hijo, matadlo. Noten, tenía que matarse al varón, a los hijos que nacieran. Y si es hija, entonces que viva. El problema el diablo lo tenía con el varón, porque el diablo sabía de que un hijo varón lo mataría a él. Pero las parteras temieron a Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Sino que perseveraron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias Pues son robustas Y dan a luz Antes que la partera venga a ellas Y Dios hizo bien a las parteras Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció En gran manera Y por haber las parteras temido a Dios Él prosperó sus familias Entonces Faraón Noten Aquí está Faraón enojado Entonces Faraón Mandó a todo su pueblo diciendo Echad al río a todo hijo que nazca Y a toda hija preservar la vida El diablo Usando a Faraón Para matar a todos los niños que nacieran en Egipto Niños de mujeres israelitas del pueblo de Dios El diablo Viendo que no fuese ningún varón a matarle O sea el diablo Viendo como boicotea o trastorna el plan de Dios Porque en Génesis 3.15 Dios había dicho Un varón te aplastará la cabeza Fueron palabras directamente de la serpiente a Satanás Ahora vemos de que Faraón Da un decreto para echar al río A todos los niños A todos los hijos varones Porque el diablo sabía de que allí Iba un Siervo de Dios Que iba a ser Moisés El libertador Que Dios usaría para libertar a Israel de Egipto Dios usó Dios usó más tarde A Moisés para libertar a su pueblo Moisés iba a ser El representante de Dios En Egipto Para que a través de Moisés Dios libertaría a Israel de Egipto Con mano poderosa dice la Biblia Dice Éxodo capítulo 5 versículo 1 al 2 Dios usa a Moisés Dios preserva la vida De Moisés Dice Éxodo capítulo 5 versículo 1 al 2 Después Moisés y Araón Entraron a la presencia de Faraón Y le dijeron Jehová el Dios de Israel Dice así Noten que aquí Ya Moisés ya grande Ya había prosperado Dios lo usa Para libertar a Israel de Egipto Y viene Moisés De parte de Dios Y da un mensaje Directo a Faraón Jehová el Dios de Israel Dice así Deja ir a mi pueblo Que celebre fiesta en el desierto Esta fiesta que iba a celebrar Israel En el desierto Según Éxodo 16 Era la fiesta del Shabak Porque más tarde vemos Después de que salieron de Egipto Fueron a celebrar que El Shabak En el desierto Eso lo vemos en Éxodo 16 Dice Deja ir a mi pueblo A celebrarme fiestas en el desierto Y Faraón respondió ¿Quién es Jehová Para que yo oiga su pueblo Y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová Ni tampoco dejaré ir a Israel Tremendo hermanos Esto es una gran blasfemia Faraón Estaba desafiando El poder divino Ahora ¿Quién tenía preso A Israel en Egipto? Era Faraón Pero ¿Quién estaba detrás de Faraón? Era Satanás Recuerden Génesis 3.15 Noten como dice Ezequiel 29.3 Como Dios llama a Faraón Aquí Ezequiel 29.3 Dice Habla y di Así ha dicho Jehová El Señor Aquí yo estoy contra ti Faraón Rey de Egipto El gran dragón A Faraón se le llama El gran dragón Porque quien estaba usando A Faraón Para esclavizar A Israel en Egipto Y para matar A todos los niños varones En Egipto Los niños israelitas En Egipto Era Satanás Usando a Faraón Faraón estaba siendo usado Por el gran dragón Que yace en medio de los ríos El cual dijo Mío es el Nilo Pues yo lo hice Esto es blasfemia Faraón Usurpando El poder divino Haciéndose parecer como Dios El Nilo Es de Dios Dios lo hizo Pero Faraón dice Mío es el Nilo Pues yo lo hice Esto es blasfemia Ahora es interesante Que la Biblia enseña De que Moisés Llegó a ser El hombre más Manso Y humilde Reflejó El carácter De Cristo Moisés Noten que interesante Las características Que estamos viendo De Moisés Porque todas estas características Cuadran con Cristo La Biblia dice Que Moisés Llegó a ser un hombre Muy manso Manso Y humilde Noten como dice Éxodo 33 Versículo 11 Dice Y hablaba Jehová Moisés cara a cara Como hablaba cualquiera A su compañero Y él volvía Al campamento Pero el joven Josué Hijo de Nun Su servidor Nunca Se apartaba De en medio Del tabernáculo Moisés Llegó a ser Un hombre manso Que hablaba Con Dios Directamente No necesitaba A un mediador Moisés Hablaba con Dios Directamente Porque Moisés Llegó a reflejar El carácter De Cristo Moisés Era un hombre Que vivió en santidad Llegó a un nivel De santidad Que aún Hablaba con Dios Cara a cara Y noten como dice Números 12 Versículo 13 Y aquel varón Moisés Era muy manso Más que todos Los hombres Que habían Sobre la tierra El carácter De Moisés Reflejaba Amor Y mansedumbre Misericordia En otras palabras Moisés Reflejaba El carácter De Cristo Pero es interesante Hermanos Que la Biblia dice Que Moisés Cometió Un pecado El siervo De Dios Que hablaba Con Dios Cara a cara El siervo De Dios Manso Más que todos Los hombres De la tierra Cometió Un pecado Y por ese pecado No se le permitió Entrar a la cana Ante renal Aunque a la celestial Si entró Es interesante Que este pecado De Moisés Está registrado En número 20 Versículo 7 Al 13 Este pecado Lo excluyó De la cana Ante renal De que se trató El pecado De Moisés Que lo excluyó De la cana Ante renal Y que lo llevó A la muerte Porque por eso Murió Moisés Desobedeció A Dios Dios había dicho Moisés Habla A la peña Y saldrá agua Para todo el pueblo El mandato De Dios Era que solamente Hablase Pero viene Moisés Y en lugar De glorificar a Dios Se exaltó A sí mismo Y le pegó A la piedra Con la vara Dos veces Y el mandato De Dios Era Habla A la roca Porque anteriormente Ya Moisés Le había dado Un golpe A la roca Dando a entender De que Cristo Solamente una vez Iba a morir Y que la segunda vez Solamente tenían Que hablar A la roca Porque Cristo Una vez muere En la cruz del Calvario Por lo tanto Después nosotros No tenemos que Sacrificar otra vez A Cristo Sino que solamente Tenemos que pedir Pedir Y te dará Dice Mateo 7 7 Pero viene Moisés Y hace lo contrario Y por este pecado Dios le prohibió A Moisés Entrar a la Canaán Terrenal Ahora Pero noten algo Interesante Aunque Moisés No entró Por su pecado A la Canaán Terrenal Si Dios Le dará La Canaán Celestial Y allí Si estará Moisés Esto lo dice Hebreos capítulo 11 Versículo 24 Al 26 Dice Por la fe Moisés Hecho ya grande Rehusó llamarse Hijo e hija Del faraón Escogiendo Antes ser maltratado Con el pueblo De Dios Noten que sufrió Moisés fue Maltratado Con el pueblo De Dios Idéntico como Cristo Que gozar De los deleites Temporales Del pecado Teniendo Por mayores Riquezas El vituperio De Cristo Que los tesoros De los egipcios Porque tenía puesta La mirada En el galardón O sea Que en que Moisés No entró A la Canaán Terrenal Por su pecado Si lo veremos En la Canaán Celestial Según estos textos La Biblia dice Que Moisés Tuvo que morir Y Dios Lo enterró Y dice Que subieron al monte Solo Dios Y Moisés A ese monte Al monte Nebo Y Dios Lo enterró O sea Y Dios solamente Le mostró A Moisés Todo La Canaán Terrenal Desde lejos La tierra hermosa De donde fluye Leche y miel Una tierra Próspera y fértil Y después Moisés Murió Y Dios Lo enterró Esto lo dice De Deuteronomio 34 Versículo 4 al 7 Dice Y le dijo Jehová Esta es la tierra Que juré a Abraham Y a Isaac Y a Jacob Diciendo A tu descendencia La daré Te he permitido Verla con tus ojos Mas no pasarás Allá Y murió Allí Moisés No tenés Después de que vio La hermosura De esa Tierra hermosa Después de que Dios Le presentó Todo el panorama De como un día Cristo vendría A morir En la cruz del Calvario Y gracias A ese sacrificio Todos los hijos De Dios Que se arrepintieran Iban a ser salvos En la sangre De Cristo En la simiente De Abraham Y dice Y dice Te he permitido El lugar El lugar de su sepultura Dios lo hizo Dios lo hizo Dios lo enterró Moisés Moisés murió Moisés murió Moisés murió Después de que libertó A Israel El lugar de su sepultura El lugar de su sepultura Cambiar de su sepultura Cambiar de un lugar Pero Moisés Pero Moisés Tenemos claro que si murió Y fue sepultado Y fue sepultado por Dios Aquí dice Donde fue sepultado En la tierra de Moab Frente a Beth Peor Y lo enterró Dios Pero ahora lo vemos Que 1500 años después Aparece Moisés En este caso Estamos hablando de Moisés Aparece Moisés Hablando con Cristo Y quiero hermanos Que entendamos algo Los protestantes Para justificar La doctrina De que el alma Es inmortal Y que los muertos Siguen viviendo En otra esfera Después de la muerte Usan este texto Para sostener De que Moisés Era un muerto Que estaba hablando Con Cristo Esto es error Y antibíblico Porque el texto Bíblico dice Claramente Que se le apareció Moisés Y Elías Si Dios Hubiese querido decir O Mateo Hubiese querido decir De que era El espíritu de Elías Hubiese usado Claramente La palabra Neuma O Ruah Para entender De que era Un espíritu Que se apareció Ni tampoco Poco dice Que fue El alma Desencarnada El texto Dice Se aparecieron Moisés Y Elías Está hablando De la persona En sí Moisés Se apareció En sí Para que Moisés Hubiese apareció Aquí Hablando con Cristo Es evidente Y no hay otra Respuesta Es de que en algún Momento de la historia Dios mismo Dios Y no hay otra Dios Y no hay otra Resucitó Porque solamente Así es que Moisés Puede estar Frente a Cristo Hablando con él Porque si usted dice Que era el alma De Moisés O el espíritu De Moisés Está torciendo La Biblia Y añadiendo Palabras Que el texto No dice Porque el texto Dice de Mateo Que se aparecieron Moisés Y Elías Hablando Con él Si usted cree Que Moisés Era un muerto Que estaba hablando Con Cristo Tiene que aplicar Eso también A Elías Pero Elías No murió Elías fue llevado Al cielo Vivo Eso lo dice Segundo de Reyes Capítulo 2 Versículo 11 Léalo ¿A dónde dice Que Moisés Fue resucitado? Porque murió Lo acabamos de ver Que murió Y fue sepultado Para que Moisés Aparezca Hablando con Cristo Tuvo que haber Resucitado Solamente Hay una referencia En Judas Capítulo 1 Versículo 9 Que nos presenta Este acontecimiento Y no cabe duda Que está hablando De la resurrección De Moisés Cristo bajó A resucitarlo Judas 1.9 Dice Pero cuando El arcángel Miguel Contendía con el diablo Por falta de tiempo No podemos hacer Una explicación De Miguel Pero tengo varios Sermones y estudios En mi canal Donde explico Teológicamente En un estudio Exactivo Histórico Y con fuentes Históricas Que Miguel El arcángel Miguel Solamente es un Título De batalla De Cristo El arcángel Miguel Es el nombre De batalla De guerra De Cristo Cuando sea Cristo En conflicto Con algún rey O con Satanás Es que se menciona A Cristo Como el arcángel Miguel El jefe de los ángeles Que significa Miguel Quien es como Dios O el jefe De todos los ejércitos celestiales Dice Pero cuando el arcángel Miguel Contendía con el diablo Disputando Disputando por el cuerpo De Moisés Dios no discute Cadáveres Putrefactos Este es Moisés No se atrevió A proferir Fuicio de maldición Contra él Sino que dijo El Señor Te reprendan ¿Por qué el diablo Está disputando El cuerpo de Moisés? Es evidente Se puede demostrar Según el contexto Bíblico De que el diablo Sabía perfectamente bien De que Moisés Había pecado Y como el diablo No puede leer la mente Satanás creía De que Moisés No se había arrepentido Pero Moisés Ya se había arrepentido De su pecado Pero como el diablo No puede leer la mente El diablo estaba Disputando el cuerpo Como creyendo decir No es digno Que resucites a Moisés No es digno Porque Moisés Pecó Y no merece Llevártelo Para el cielo Esta era Una disputa Satanás Estaba disputando Por el cuerpo De Moisés O está reclamándolo Como suyo mismo Que no merecía Ser Resucitado Esto es evidente Hermanos No hay otra Explicación Que si Moisés Aparece Hablando con Cristo Después de 1500 años Después de que Moisés Había muerto Es evidente Que Moisés Había Resucitado Y esto lo demuestra Judas 1.9 Cristo Bajó A Resucitarlo Y usted me va a decir ¿Cómo se demuestra esto? Porque el tipo El paralelo entre Cristo Es lo mismo Lo vamos a ver Hay una referencia En el libro Historia de la redención Página 177 Párrafo 2 Hasta el párrafo 3 Elena de Juay Presenta O comenta Lo que está pasando En Judas 9 Cómo Satanás Está disputando Por el cuerpo de Moisés Y por qué razón Es que Satanás Lo disputa Y lo reclama Aquí dice ella Lo siguiente Satanás Se alegró muchísimo De haber conseguido Éxito Al lograr que Moisés Pecara contra Dios Por causa De esa Atragresión Cayó Bajo el dominio De la muerte Si hubiera seguido Si hubiese seguido Siendo siervo fiel Su vida No hubiese sido Malograda Por esa única Atragresión Al no dar gloria A Dios Cuando salió El agua De la roca Podría haber entrado En la tierra prometida Y haber sido Trasladado al cielo Sin pasar por la muerte Miguel O sea Cristo Y los ángeles Que sepultaron A Moisés Descendieron del cielo Después que permaneció En la tumba Por algún tiempo Y lo resucitaron Para llevarlo Al cielo Tremenda cita Ahora noten Como dice El siguiente párrafo Cuando Cristo Y los ángeles Se aproximaron A la tumba Satanás Y sus ángeles Aparecieron Junto a ella Montaron guardia En torno Del cuerpo De Moisés Para que no fuera Retirado de allí Al acercarse Cristo Y sus ángeles Satanás Resistió Ese avance Pero fue obligado A retroceder Por la gloria Del poder De Cristo Y su sangre El adversario Reclamó El cuerpo De Moisés Por causa De esa Única Atragresión Pero Cristo Mansamente Recurrió A su padre Al decir El Señor Te reprenda Y se cita Judas 9 Cristo dijo Satanás Que sabía Que Moisés Se había arrepentido Humildemente Su único error Que no había más Mancha En su carácter Y que su nombre Permenacía En los libros Del cielo Sin mácula Alguno Hay una perfecta Armonía Entre Cristo Y Moisés Porque Moisés Es un tipo De Cristo Vamos a ver En estos versículos Bíblicos Que todo Cuadra Con Cristo Nuestro Salvador Según la Biblia Según la Biblia También nace De una mujer ¿Quién es esa mujer? María Mateo capítulo Uno Versículo Veintitrés Se cita La profecía Mesiánica De Isaías Siete Catorce Mateo Dice Aquí Una virgen Concibirá Y dará luz A un hijo Y llamará su nombre Emmanuel Que significa Dios con nosotros Cristo nació De una mujer Galatas 4 4 dice Y cuando vino El cumplimiento Del tiempo Cristo Nació de mujer Y bajo la ley Cristo nació De una mujer Ahora Su vida La vida de Cristo ¿Cómo fue? Vamos a ver Que fue una vida De obediencia Y santidad Cristo Reflejaba El carácter Del padre Así como Moisés Reflejaba El carácter Del padre Noten como dice Hebreos 4 Versículo 15 Cristo Al venir A esta tierra Y Humanizarse Para vivir Con los pecadores Él nunca Pecó Nunca Atragredió La ley Vivió Una vida Santa Noten como dice Hebreos 4 15 Dice Porque no tenemos Un sumo serdote Que no pueda Compadecerse En nuestras debilidades Sino uno Que fue tentado En todo Según Nuestra semejanza Pero sin Pecado Cristo Nunca Pecó Se mantuvo Fiel Al padre En obediencia A las leyes divinas Hebreos capítulo 5 Versículo 8 Al 9 Dice el mismo Escritor de Hebreo Aunque era hijo Por lo que padeció Aprendió la obediencia Y habiendo Y habiendo sido Perfeccionado Vino a ser Autor De eterna Salvación Para los que Le obedecen Cristo vivió En obediencia Cristo Vivió En santidad Cristo Reflejaba El carácter Del padre Cristo Vivió En una Estricta Obediencia A la ley Divinas Y dice Que solamente Los que vivan En obediencia Van a ser Salvos Vino a ser Autor De eterna Salvación Para los que Le obedecen ¿Cómo es eso Que los Universalistas Que están Predicando La doctrina Blafémica Y apóstata De que todos Se van a salvar Y aún Están los demonios ¿Cómo es eso? Es una doctrina Diabólica El universalismo Cuando la Biblia Dice que los Únicos que se van A salvar Son Los que le Obedecen Ahí dice el texto Ahora Cristo Después de Vivir una vida De obediencia Murió En la Cruz del Calvario Y Libertó A su pueblo Del Egipto Espiritual Que es el mundo Y el pecado Y el Faraón Es el dragón Cristo Con su muerte Espiritualmente Liberta A su pueblo De las Garras del dragón De faraón Noten como dice Hebreo capítulo 2 Versículo 14 El 15 Dice Así que por cuanto Los hijos Participaron de Carne y sangre Él también Participó de lo mismo Noten lo mismo Para destruir Por medio de la muerte Al que tenía El imperio de la muerte Aquí está Faraón Esto es al diablo Porque recuerden Que quien estaba Detrás de faraón ¿Quién era? El dragón Pero Cristo Nos liberta Del que tenía El imperio de la muerte Esto es el diablo Y librar Como estábamos antes Hermanos Esclavos En el Egipto Espiritual Pero ahora Cristo Nos liberta De la carga del dragón De faraón Y librar A todos los que Por el temor De la muerte Estaban durante toda Su vida sujetos A servidumbre Cristo Muere No porque era pecador Sino porque Cristo llevó Nuestros pecados Sobre el madero Cristo muere Como un pecador Aunque el nunca Cometió pecado La profecía dice Que fue Fue contado Entre los malvados Entre los pecadores Porque el Llevó nuestras Iniquidades Y nuestras maldades Y por esas Heridas Nosotros fuimos curados Dice Isaías 53 Cristo a través De su muerte Su sacrificio Y su resurrección Nos liberta De las garras De faraón Y de Egipto Espiritual Cristo muere Pero tiene que Resucitar El padre Lo resucita Al hijo Igual como pasó Con Moisés Moisés murió Después de libertar A Israel de Egipto Muere Y el padre Lo resucita Y es llevado al cielo Esto mismo pasa Con Cristo Después que Cristo Muere Nos liberta Del Egipto espiritual Y de la cara del dragón El padre lo resucita Pero para que lo resucita También para llevarlo Al cielo Hebreo capítulo 13 Versículo 20 Dice Y el Dios de paz Que Resucitó de los muertos A nuestro Señor Jesucristo El gran pastor De las ovejas Por la sangre Del pacto eterno El padre Resucita a Cristo Pero para que Para llevarlo Al cielo Apocalipsis 12 Versículo 5 Nos dice esto Y ella dio luz A un hijo varón Noten Quien le va a aplastar La cabeza A Satanás Un hijo varón La simiente La mujer Y ella dio luz A un hijo varón Que reirá Con vara de hierro A todas las naciones Y su hijo Está hablando Después de que Cristo Murió Y resucitó Fue resucitado Pero para que Para regir Con vara de hierro A las naciones Y su hijo Fue arrebatado Para Dios Y para su trono O sea que Cristo Fue llevado Al cielo Al trono Del padre La pregunta Es entonces ¿Dónde Está Moisés? ¿En la tumba O también En el trono Del padre? También En el trono Del padre Moisés Representa A todos Los justos Que han muerto Y que van a ser Resucitados Cuando Cristo Venga por segunda vez Pablo dice Los muertos En Cristo Resucitarán Primero Y Elías Representa A los justos Vivos Que serán Transformados En un abrir Y cerrar de ojos A la final Trompeta O sea que Cuando Cristo Venga por segunda vez Van a haber Dos grupos De justos Los justos Muertos Que representan A Moisés Y los justos Vivos Que representan A Elías Por eso Que se le aparecieron Moisés Y Elías Hablando con Cristo En el monte De la transfiguración Porque la transfiguración Es un tipo O una representación En miatura De como Cristo Vendrá Por segunda vez Viene con poder Y gloria Y con sus santos ángeles Y su ropa Viene que? Vestido De ropas blancas Dice Apocalipsis Hermanos Moisés Es un tipo De Cristo Moisés Está en el cielo Representando A todos los justos Que serán Resultados Libertados De las garras De la tumba Porque Moisés Es un tipo De Cristo Quien se apareció Hablando con Cristo En el monte De la transfiguración No es un fantasma Como dicen los protestantes Ni tampoco es un alma Desencarnada Ni un espíritu Ni un muerto Es Moisés Literalmente Porque Moisés Había resucitado Porque Moisés Es una representación Compacta De como Cristo Nos iba a libertar De la guerra De Faraón Y después Cristo iba a ser Llevado al trono De su padre Porque allá es Donde Cristo Pertenece Cristo no es De esta tierra Cristo pertenece Al trono del padre Y Cristo viene Por segunda vez De ese lugar Del trono Del padre Hermanos Que preciosas promesas Para nosotros Que en Moisés Vemos una representación Del evangelio En simbos Y tipos Dios el padre A través de su hijo Nos liberta Para que nosotros A través de ese sacrificio Nosotros tengamos Vida eterna Y seamos libertados De la guerra De Faraón Y de Egipto Espiritual Cristo dijo En San Juan 8 Si el hijo Los libertare Seré verdaderamente Libres Porque la historia De Israel En Egipto Representa El plan de salvación Como Cristo Nos liberta Del pecado A través de su sangre Y de su sacrificio Y a través de su sacrificio Nosotros tenemos Entrada Al santuario celestial Y a la salvación A través de la sangre De Cristo Nosotros tenemos Acceso Al trono celestial Gloria a Dios Por este privilegio Y esta hermosa Y esta hermosa promesa Para todos los hijos De Dios Hermanos Vamos a darle Gracias a Dios Por este interesante estudio Y esperando hermanos De que este estudio Nos llegue A nuestro corazón Y podamos nosotros Entregar nuestro corazón A Cristo Y creer en el Evangelio Porque solamente En Cristo Hay salvación Y hay perdón De pecados Vamos a agradecerle A Dios Por este precioso estudio Que hemos tenido Y vamos a hacerlo A través de una oración Oremos Señor que estás en el cielo Gracias por este precioso mensaje Porque nos hemos dado cuenta Que Moisés Es un tipo de Cristo Es un símbolo Hay un paralelo exacto Nos hemos dado cuenta A través de esta historia Tipológica De que solamente En Cristo Hay salvación Y libertad Porque tu palabra dice Que donde está el Espíritu Hay libertad Bendice a todos Tus hijos Que van a escuchar Este mensaje Que este mensaje Puede ser de edificación Y conocimiento Para sus vidas Y que podamos prepararlos Para tu pronto regreso Gracias Señor Por este estudio Gracias por tus bendiciones Te lo agradecemos En el nombre de Jesús Amén Dios me lo bendiga hermanos